Bueno señores, si cambiamos de tema y es que las cámaras de vigilancia instaladas en una gasolinera de la ciudad estadounidense de Clarksville, en Tennessee, captaron el momento en el que un cliente sale de la tienda y se dirige hacia su vehículo. En ese momento otro carro se acerca a gran velocidad, choca contra uno de los surtidores de gasolina y entra en llamas inmediatamente. El hombre atropellado sobrevivió solo gracias a su excelente capacidad de reacción. Por una feliz casualidad, nadie sufrió lesiones graves como resultado de este accidente. Impresionante. Oye, impresionante esto y decirle a la gente con el tema de las estaciones, para que ustedes sepan, esto tiene todos sus elementos de seguridad, por eso no pasa como en las películas, de que mira, hay una estación, uno de los depósitos que cogió fuego, pero tú no estás viendo la bomba explotando, porque eso tiene muchísimos elementos, válvulas y todo esto de seguridad que están para prever este tipo de situaciones, porque esos accidentes se pueden dar. A mí me pasó una vez, Onisela, que yo iba arrancando en mi carro, o sea, yo como, hey, échale ahí 300 pesos, y el tipo lo ha dicho y yo arranqué, y arranqué con la manguera pegada, y la manguera, ¡pam!, salió volando, como un látigo salió volando la manguera. ¡Qué peligro! Ya tú sabes, peligroso, es que son cosas que a veces uno está como medio loco y le pasa.